Informarles que el día de hoy presenté una denuncia penal en contra de una serie de funcionarios de Edgar Guerrero, director de Proveeduría Municipal, Carlos Mercado, comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los comandantes Edgar González Vera y Roberto Alejandro Zúñiga, así como de la regidora Verónica Flores por una serie de delitos que son uso abusivo de facultades y atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y cohecho. Los delitos se suscitan a partir del proceso de adquisición de 400 chalecos balísticos para el personal de la Secretaría de Seguridad. Además del sobreprecio, de la falta de garantía de los chalecos antibalas, esta empresa a la que le fue entregada la licitación no produce chalecos antibalas. Los importa a través de una firma norteamericana y esa misma empresa norteamericana no tiene la certificación para poder vender el chaleco antibalas. Se debe fundamentar en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, particularmente en su artículo 28. Esta ley exige que por lo menos el 50% del producto sea de producción nacional. El chaleco que aprobaron los PRIistas no cumple con este estándar porque es importado y además la licitación exige que sea de un 65% de contenido nacional. Pudimos comprobar que esta empresa no es fabricante de chalecos y que no tiene esta certificación. La certificación para poder vender chalecos la entrega el Instituto de Justicia, que es una agencia dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aquí vemos que Internacional de Traslados no cumple con las normas, pero tampoco la empresa que ellos dicen les va a proveer el servicio, que es Fierce Choice Armor, la cual tiene una tecnología certificada con el criterio 0101-2005, que es un criterio rebasado por la petición que tiene la licitación. La regidora Verónica Flores estuvo ante ustedes diciéndoles que ya había un documento de la empresa que extendía la garantía a 7 años. Ni la regidora ni la empresa tienen la posibilidad de extender la garantía. Entonces ella al incurrir en esta complicidad cae dentro del delito de cohecho. Presentaron una póliza equivocada que no ampara bienes extranjeros, otra causa suficiente para que hubieran quedado eliminados de esta licitación. Es obligatorio tener la posible póliza de seguro para proteger, resguardar, y en tanto se entregan estos materiales y dice excluye operaciones directas y entidades domiciliarias en Estados Unidos, productos en el extranjero, los productos van a estar en el extranjero y repito, la convocatoria decía que debían ser por lo menos 65% de contenido nacional. Estamos haciéndole el llamado al delegado de la PGR para que actúe, para que no se quede en la comodidad del cargo que le dio el PRI. Estamos solicitándole al presidente municipal destituya a Carlos Mercado Casillas, comisario de Seguridad Ciudadana, y a Edgar Guerrero, director de adquisiciones, por esta actividad delictiva que en el caso del último es sistemática. Y que se pueda reponer el proceso para pronto tener chalecos que garanticen plenamente la vida de los policías.